Ven, bella palomita, hasta mi casita, que te quiero ver Ven, en un raudo vuelo, a darte con vuelo, en mi padecer Ven, viajera al hada, sobre mi enredada, alegre a posar Ven, paloma querida, a cruzar mi vida con el arrullo de tu canta Ven, paloma querida, a cruzar mi vida con el arrullo de tu canta Ven, bella palomita, hasta mi casita Que te quiero ver Ven, en un raudo vuelo, a darte con vuelo, en mi padecer Ven, viajera al hada, sobre mi enredada, alegre a posar Ven, paloma querida, a cruzar mi vida con el arrullo de tu canta Ven, paloma querida, a cruzar mi vida con el arrullo de tu canta Ven, paloma querida, a cruzar mi vida con el arrullo de tu canta Bravo, bravo, bravo!